Cuarto Poder Noticias 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 ¿Qué tal? ¿Cómo está? Me da gusto saludarlo ya en esta tarde, tarde de miércoles. Es el ombligo de la semana. Hoy, pues, estamos dándole a conocer información importante a través de Cuarto Poder Noticias Cuarto Poder Noticias Cuarto Poder Noticias Hay mucho que comentarle. Mucha información lamentable que el día de hoy le vamos a dar a conocer en tan solo unos minutos más adelante. Mientras tanto, yo en esta ocasión saludo con gusto a la licenciada Lizbeth Hernández Ruiz, que ya se encuentra con nosotros. Licenciada, buena tarde. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes también a Juan Saucedo y también a todos nuestros compañeros que hacen posible que nosotros estemos aquí dándole toda la información y usted la tenga en la palma de la mano a través de nosotros de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Bueno, pues, vamos directamente a la información. Licenciada, déjeme darle a conocer. Murió una persona lamentable, una volcadura registrada sobre carretera número 2 y murió este conductor de este tráiler. Quedó, pues, interrumpida la circulación por varias horas. Le voy a tener los detalles de la información. El accidente se registró en carretera Guerrero-Nuevo Laredo. Le voy a tener los detalles de la información. Y un imprudente taxista provoca que se le impacte un motociclista. El motociclista se encuentra grave. El accidente se registró en el Liceo Mendoza Berrueto. Le tengo los detalles, las imágenes impresionantes, cómo quedó prensado contra este taxi, este motociclista, tirado en la cinta asfáltica por varios minutos, mientras era atendido por paramédicos de bomberos en Piedras Negras. También le voy a dar a conocer, habrá sanción disciplinaria. Bueno, pues, ya los dieron de baja a estos trabajadores del municipio que se liaron el día de ayer a escobazos en pleno 14 de febrero, el Día del Amor y la Amistad, todo por violar la amistad. Le voy a tener también los detalles de la información. Con el secretario del ayuntamiento dijo que todos los funcionarios públicos deben de comportarse a la altura y no caer en este tipo de situaciones. Por el cargo que sea, tienen que comportarse a la altura, dijo el secretario del ayuntamiento. Le tengo también la información. Y lamentablemente, pues, una nota que no quisiéramos dar es también esta que a continuación le voy a presentar, y es que resulta que una joven mujer ayer cumplió años y la vida y el destino le tenía una sorpresa preparada, pero una mala sorpresa. Lamentablemente, ayer se le quemó su vivienda completa, toda está prácticamente en la calle, no tiene absolutamente nada. Este incendio se registró en la colonia Don Antonio, salvó afortunadamente a sus hijos y su esposo que salieron con vida, pero lamentablemente todo, todo se quemó y todo originado por un cortocircuito. Le voy a tener también los detalles de la información. Y lo más triste es que acababa de cumplir años, licenciada, acababa de cumplir años y la vida le cambió rápidamente. También le voy a dar a conocer que entregan la tarjeta del programa de bienestar para adultos mayores, donde el próximo mes recibirán dos bimestres. Creo que es en marzo cuando se les va a entregar la cantidad de dos bimestres y luego por la veda electoral habrá otra entrega hasta el mes de octubre. Le voy a tener también los detalles de la información. Y Piedras Negras se queda sin vuelo comercial con esta cierre de Aeromar, México. Prácticamente estamos incomunicados porque no hay vuelo comercial que conecte con otras ciudades del país. Le voy a tener también los detalles de la información en unos minutos más adelante. Autoriza Cabildo varios fraccionamientos al norte de la ciudad de Piedras Negras, pero ojo, el Cabildo está buscando que los fraccionadores no hagan casas de cartón, que hagan casas más adecuadas a las familias de Piedras Negras que merecen tener una vivienda más amplia. Le voy a tener también los detalles de la información. Sentencian a 20 años de prisión al sujeto de la tribu Kikapú que por golpear gravemente a un bebé le voy a tener también esta información importante. De todo esto y mucho más, en tan solo unos segundos le vamos a dar a conocer de esta información importante. Licenciada, ahora sí, denos a conocer el pronóstico del tiempo porque en las próximas horas habrá un cambio drástico en la temperatura. Así es, Pedro. La temperatura actual está en los 29 grados centígrados y la temperatura mínima ya en la noche se espera en los 11 grados centígrados, pero déjeme decirle que a partir de las 11 de la noche se esperan unos fuertes vientos. Así que esto va a llevar a que baje la temperatura porque para el día de mañana, Pedro, para el día de mañana se espera solamente como máxima. Es lo que estamos viendo que para máxima, para mañana solamente los 20 grados centígrados y tres como mínima. El fin de semana es cuando baja más la temperatura como máximas que se estarán presentando en 14, 15 grados y como mínimas en los tres. Así que sí, este fuerte viento que se viene a las 11 de la noche, eso va a ser, Pedro, que baje la temperatura. Creo que hasta de 50, 70 kilómetros por hora, ¿no? Durante la madrugada, noche y madrugada, según lo que dio a conocer el Servicio Meteorológico Nacional de los Estados Unidos. Así que estaremos muy pendientes de la información, del pronóstico del tiempo. Van a cambiar los vientos. Está soplando en este momento muy ligero del sureste, pero en unos minutos más va a soplar del noreste fuerte el viento. De 30 a 50 kilómetros por hora. De 30 a 50 kilómetros por hora y las ráfagas que podrían alcanzar hasta los 70 kilómetros por hora. Pero no hay probabilidad de lluvia. No hay probabilidad. No hay probabilidad de lluvia, será solamente el viento y es la entrada de este frente frío número 32. ¿Es correcto? Es correcto. Ahí está la información del pronóstico del tiempo. Saludos ya a don Carlos García. Gracias, don Carlos. Oiga, qué bueno y qué gusto saludarlo. Don Carlos ya conectado con nosotros. A don Juan Antonio Martínez Aguilar. Muchas gracias, don Juan Antonio. Y gracias por la visita. Hoy estuvo aquí en los estudios de Cuarto Poder. Sí, no tuvimos la oportunidad de verlo. ¿Tú lo viste? Yo sí lo vi y lo saludé. Ah, no tuve la oportunidad de... Porque no se quiso bajar el carro. ¿Quién, yo? Sí. Ah, aquí estaba cuando vi... No, no, no sabía. No sabía. No tuve la oportunidad de saludarlo. Bueno, siendo las siete con nueve minutos... ¿Andaba usted en modo ama de casa? Sí. ¿Sí? ¿Sí? No. ¿Mamá luchona? No, no, no. ¿No qué? No. ¿No andaba o sí andaba? No, no, no. ¿No? ¿Eh? Vamos a entrar con la información siendo las siete... Efectivamente, licenciada. Siete de la tarde. Ya me dijo don Juan Antonio, me regañó. Oye, ya no hagas esa dinero a la licenciada. Le digo, no, es que es para que se... Para que se prepare, para que se prepare, porque este... Pues tiene que estar ya preparada para combatir en la guerra. Así es. Vámonos a la información importante. Déjeme darle a conocer. Un imprudente taxista provoca que se le impacte un motociclista que resultó gravemente lesionado hoy por la mañana en el Boulevard Mendoza Berrueto frente a este conocido hotel. Un aparatoso accidente se registró en el Boulevard Eliseo Mendoza Berrueto y fue ocasionado por el imprudente taxista de nombre Fernando López Hernández de la línea Taxi Unión, con un número económico 390 que circulaba sobre el Boulevard Mendoza Berrueto. Al querer ingresar al Boulevard Zeta Martínez provocó que se impactara un motociclista. Hasta el lugar acudieron elementos del cuerpo de bomberos con las tijeras de la vida ya que quedaron dentro del taxi, había personas atrapadas, tres pasajeras y una de las puertas no se abría. Acudieron también a una ambulancia de la Cruz Roja y bomberos para atender las lesionadas. Moni Carlene Barrera, 26 años, Carla Marley Barrera, de 26, y Mateo de tan solo un mes de nacido, los cuales fueron trasladados a un hospital para su atención médica. Ahí vemos cómo estuvo fuerte el impacto. Se reporta hasta este momento muy grave a la persona que venía en la motocicleta, según lo que dio a conocer el departamento del centro de salud, porque estaban buscando a los familiares de esta persona. Entonces, se reporta muy grave a esta persona. Me imagino que el taxista quedó detenido porque, según la información, el motociclista venía en vía libre. El taxista invadió su carril al querer cruzar en forma inoportuna por esta transitada vía y, lamentablemente, provocó este fuerte accidente vial. Como haya venido el motociclista, la responsabilidad aquí, cabe mencionar, según las reglas del tránsito, son para la persona que se atravesó. Y, ojo, hay que tener mucha precaución, sobre todo, yo creo que hay que decirle a Tránsito y Vialidad que prohíba la vuelta a la izquierda, cuando viene usted de Mendoza de Rueto, ahí, precisamente, en Mendoza de Rueto. Que hacen retorno. Sí, como que vas a Hondipod. Sí. Hay que prohibir esa vuelta porque la verdad es que puede provocar muchos accidentes automovilistas. Cuando te pones, no hay acotamiento. Es que no es vuelta ahí, por eso no hay acotamiento. Sí, exactamente. Entonces, te ponen enfrente, cuando enfrente hay un acotamiento, y luego ya no ves si puedes provocar ese tipo de accidentes. Eso es lo que está pasando. Ojalá el Departamento de Tránsito y Vialidad nos pueda poner un poquito de atención en este sentido, que alguien del Departamento de Tránsito se quede nada más 10 minutos en ese lugar y se va a percatar de que necesitamos un señalamiento de no vuelta a la izquierda, ahí, que se vayan hasta el retorno. Sí, tienen que, sí. O si no, que le hagan un acotamiento. Sí, está muy peligroso. Porque está muy peligroso esa vuelta. Está muy peligroso. Tanto para ti, como para el que le estás estorbando, para que vean la trayectoria de los demás vehículos cuando vienen de sur a norte. Así que la llamada de atención ahí, ya hay una persona lesionada de gravedad. Sí, así es. Deben de poner atención. Y bien lo comentaste tú. Están buscando a los familiares. Entonces, esperemos que ya los familiares estén con esta persona que está internado en el Hospital General Salvador Chavarría. Oiga, la gente bonita de Musquis, gracias a don Gilberto Romero. Saludos desde Musquis, Coahuila. Eso, don Gilberto, saludos. Qué bonita gente la de Musquis, ¿eh? Que me encanta Musquis. Qué bonita gente la de Musquis. Además, el pueblo es hermoso. Es el pueblo mágico hermoso. Los saludos a la gente allá en Musquis que nos ve y nos escucha. Don Gilberto Romero, ojalá y se haga fan de la página de Cuarto Poder Noticias Coahuila. Esperemos que sí. Esperemos verlo y saludarlo todas las tardes de 7 a 8 de la noche, aquí en este espacio de información que no solamente se concreta a Piedras Negras, damos información prácticamente de todo el estado de Coahuila. Incluso hemos dado mucha información de Musquis, Coahuila, que ya la alcaldesa se puso las pilas, ¿eh? Ya anda. Ahora anda muy activa ahí en la obra pública del municipio. Resolvieron el asunto del agua. Ya están por resolver el asunto del agua al 100% ya para que no haya problema. Y bueno, ahora sí ya, creo que ayer le andaban dando mantenimiento a las celdas de la cárcel pública, le dieron mantenimiento a los parques recreativos que tienen ahí en Musquis, el alumbrado público de Palau, que es el que está cerquita, ¿no? Sí. Antes de llegar a Musquis. Este, y bueno, pues hay una serie de detalles que se están haciendo allá en el municipio de Musquis, Coahuila, y por supuesto que nosotros estamos abiertos a todas y cada una de sus denuncias, ahí a la gente de Musquis, Coahuila, o de cualquier municipio del estado de Coahuila que quiera dar alguna queja, alguna denuncia. Así es, tenemos más información, siendo las 7 con 16 minutos. Bueno, en otro orden de ideas, ¿recuerdas, Pedro, que ayer estábamos dando la nota sobre estos trabajadores de municipio que andaban dando limpieza aquí en las calles de aquí de Piedras Negras? Bueno, resulta de que pues ellos, pues no, ¿cómo te diré? Pues no les valió que fuera el Día del Amor y la Amistad y se andaban dando con todo. Con las escobas y con todo. Bueno, estos trabajadores los dieron ya de baja. Y es que ellos protagonizaron un enfrentamiento a escobazos en el boulevard de la colonia Cumbres de aquí de Piedras Negras. Y andaban como si fueran los tres mosqueteros, ¿no? Los agarraron las escobas como espadas ahí. Yo digo que andaban jugando, pero pues alguien los grabó, los subió a las redes sociales, hicieron virales. Hicieron virales. Y lógicamente que ese comportamiento pues no le parece a la gente del municipio de Piedras Negras porque deben de hacer las cosas con respeto a la ciudadanía, ¿no? Bueno, de esto nos habló el secretario del ayuntamiento, el licenciado Armelo Castillón, y él enfatizó que todo funcionario público debe comportarse a la altura y tratar con respeto a la ciudadanía. Vamos a escucharlo. Precisamente estará tomando alguna medida en cuanto a ello, disciplinaria. Yo desconozco, aparentemente las personas que están ahí en la imagen son trabajadores de ellos, aparentemente traen un uniforme que los relaciona con este departamento. Seguramente ya la dirección de ecología hará al rato pronunciamiento. ¿Por qué no se toleran este tipo de actos? No, 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 menos áreas públicas. Somos servidores públicos todos, desde quienes se dedican o nos dedicamos en algún momento a mantener limpias las arterias públicas hasta los funcionarios de más alto rango. Entonces, lo he dicho ya en varias ocasiones, nos han acontecido algunos sucesos similares en fechas anteriores en otras áreas, algunas descentralizadas, pero bueno, la obligación es la misma. Somos funcionarios, somos servidores y tenemos que guardar una imagen de respeto hacia quienes dirigimos nuestro trabajo y esto lo debemos de entender todas y cada una de las jerarquías de esta función. Aquí yo creo que lo correcto es primero el titular del área tiene que documentar exactamente y conocer a precisión qué es lo que sucedió, qué llevó a esto, qué fue lo que se violentó en un momento dado, fuera del altercado que se haya dado entre los dos supuestos empleados. Y de ahí tomar las decisiones. Esto es algo que tiene que hacerse internamente en esos procedimientos. Ecología seguramente al rato dirá lo propio. Bueno, pues ahí está la información. Nos indican también que donde hay un congestionamiento vial muy importante es en el Pérez Treviño por estas obras que están realizando para la instalación de la energía eléctrica para esta nueva plaza, ¿no? Sí, pues andas, tomas vías alternas y se hace el congestionamiento. Hay mucho congestionamiento vial sobre Pérez Treviño, hay que tener muchísima precaución. No sé si van a terminar mañana, mañana lo inauguran. Se supone que... ¿Ven a inaugurar sin luz? No, no tienen que tenerlo listo, obviamente, para la innovación. Pues yo creo que van a trabajar de noche porque todavía no hacen la interconexión. Tienen que dejar todo listo para mañana. Bueno, a las 7 tienen contemplado la inauguración de esta tienda Coppel aquí en esta nueva plaza que está a un lado de Car Juniors, que por cierto, decirle que ya la gente de Car Juniors presentó una denuncia formal en contra del ladrón frecuente que tienen ellos porque es el mismo. Es como totalmente identificado. Cliente frecuente. Sí, no, es ladrón frecuente este. Cliente frecuente. ¿Le gustan mucho las hamburguesas, yo creo? Sí, pues igual que alguien que yo conozco. Pues sí, yo creo que sí. No, le gusta mucho lo ajeno. Pues sí. ¿Eh? Sí. ¿Le gusta mucho lo ajeno? Y ya lo denunciaron ya formalmente a esta persona, así que ya interpusieron ahí su querella correspondiente. Vamos a darle a conocer más información. Pues una nota triste que el día de hoy le voy a presentar y es que resulta que una joven mujer con su familia ayer pues festejaba su cumpleaños en su casa muy tranquilamente y luego ya después de la fiesta se fueron a acostar y luego ya en la noche pues que se incendia un colchón en el domicilio por un cortocircuito y arde en su totalidad un domicilio ahí en la colonia Don Antonio. Lamentablemente esto fue lo único que quedó de la vivienda, prácticamente nada, todo reducido a ceniza, licenciada, todo dañado y estas personas están buscando pues el apoyo de la comunidad. ¿Verdad? Este, es ahí atrás del Country Hill. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Así se llama el hotel? Sí. Este, que está en la colonia Don Antonio, la callecita que está así. Angocito, una calle Angocito. Sí, ahí está este domicilio por si usted quiere ayudar a estas personas que lo perdieron prácticamente todo, les cambió la vida de un momento a otro y es que se incendía esta casa en esta colonia Don Antonio. Se pide la ayuda de la comunidad para ayudar al matrimonio de Alberto y Violeta Treviño. Anoche se incendió su casa ubicada en la colonia Don Antonio. Gracias a Dios alcanzaron a salir, pero solamente con lo que traían puesto. Los niños están descalzos, tuvieron pérdidas totales. Quien quiera preguntar o ayudar a este matrimonio en la colonia Don Antonio, se necesita ropa, zapatos para tres niñas de 11, 4 y 2 años y un niño de 9 años. Pues imagínese nada más. No, así. Oye, qué triste que el día de tu cumpleaños haya pasado esto, bueno, en cualquier momento, pero después de celebrar y todo. Cortar el pastelito, me imagino, y vino este lamentable accidente donde aparentemente la sobrecarga de energía, el mal estado del cableado fue lo que provocó este fuerte incendio. Ayer fueron los bomberos hasta este lugar para poder sofocarlos. La mujer estaba, pues, en una crisis nerviosa impresionante. Lograron estabilizar a la familia, pero, pues, se quedaron sin nada. Tristemente, pero bueno, aquí los ciudadanos de Piedra Negra siempre se caracterizan, caracterizan, exactamente, corrígeme, por ser solidarios. De la, el incendio, por favor, para que la gente, este, que quiera apoyar, mire, prácticamente quedó así, reducido todas cenizas en el domicilio, no hubo prácticamente nada que se salvara. Te quedaste impresionante. Ni ropa, ni papeles, ni muebles, ni nada. Te entra una tristeza y una depresión de ver que todo tu patrimonio, pues, lo pierdes en tan solo unos momentos. Y a lo mejor daño en la infraestructura de la vivienda, ¿no? Exactamente. Y lo peor es que viven arriba de otra familia. Sí, son casas de segundo piso. Sí, porque son de estos condominios como palomares. Sí, sí. Este, y pues habría que valorar ahí la situación de riesgo. Y, y todavía cuando lo limpien y todo, no, no está habitable, ¿eh? No, no, yo creo que lo tiene que revisar ahí alguien experto en construcción, en protección civil, para evaluar si es necesario una reubicación total. De estos apartamentos o casas con dominio, porque la verdad sí quedó, pero muy, pero muy dañado este domicilio. Y es que, pues, el fuego, imagínense, ¿cuántos grados centígrados no estarían ardiendo? Oye, que la mayoría de los incendios son provocados también por, por esto, por lo que dices tú, por los circuitos, en cortos circuitos, que no tenemos el cableado adecuado para los aparatos que tenemos. Este, y eso es lo que provoca los incendios, la mayoría de los incendios. Pues es que la mayoría de los, aparte que esas casas ya tienen años, la mayoría de los quienes construyen, pues, lógicamente se quieren ahorrar, ¿no? Le metes un cablecito más delgado porque es más barato. Sí. Nadie se lo revisa porque es la verdad. Nadie no. Nadie va a revisarles a estos señores de los fraccionamientos que tengan el cable de calidad, que nunca viene Infonavit, y si viene, pues, lo arreglas al supervisor con una comida o con un billete en la cuenta del supervisor y viene, todo pasó. Y como uno, la mayoría de nosotros, pues, no sabemos si está el cable, los cableados adecuados. Pues no te vas a poner. No, exactamente, pones un cable. Se supone que es nueva, ¿no? Exactamente, una extensión y pones otro, la sobrecargas y es cuando ahí pasan los accidentes. Pues ahí están las situaciones que se viven en la ciudad de Piedras Negras, ojalá y usted pueda ayudar a estos niñitos que están, pues, ahora sí, sin nada. Me imagino que están en alguna casa de algún familiar, algún amigo, algún compadre, pero, pues, ¿cuánto tiempo puedes durar en una casa ajena? No, 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 no hay como estar en tu casa. Como estar en tu casa, con tus cosas, y este, pues, ojalá y haya gente que quiera ayudar a esta familia, son cuatro niños. Y dos sellos son… Once, cuatro, dos y nueve. Y nueve. Así es. Y dos sellos son seis personas. Seis personas, oye, sí, necesitan ayuda, de todo. Lamentable. De todo, siendo las siete con veintiséis minutos, tenemos más información en otro orden de ideas. Bueno, es que inicia la entrega de tarjetas del programa de bienestar para adultos mayores, donde el próximo mes van a recibir dos bimestres debido a que habrá veda electoral y volverán a recibir hasta octubre, según lo dio a conocer la delegada del programa de bienestar, Rocío Domínguez. En cada bimestre se les deposita cuatro mil ochocientos pesos, pero ellos van a recibir dos bimestres porque viene la veda electoral. Les estamos haciendo la entrega de la tarjeta. En marzo estarían recibiendo nueve mil seiscientos. Y ya posteriormente, hasta julio, estarían recibiendo el otro apoyo que sería un solo bimestre. ¿La respuesta es importante? Sí, la gente está convocada por hora, sí, por días. Son nuevecientas tarjetas las que vamos a entregar entre hoy y mañana. Ahorita están convocadas cuatrocientas, mañanas quinientas. Y si están acudiendo las personas, se recogen la gente. ¿Cómo se ha logrado, sobre todo, el apoyo y la convocatoria a la gente? Bueno, pues, nos mandan los padrones con teléfono y todo, porque nosotros cuando la registramos pedimos teléfono y dirección. Les estamos llamando por teléfono para que existan el día y la hora. Aquellas personas que no pueden venir porque están postradas, va el servidor de la nación a hacerle la entrega a su domicilio para poder recibir la información y capturarlo. Están acudiendo personas de mesa de atención o orden de pago a recoger su tarjeta. Todos ellos son nuevos beneficiarios. Todavía todas aquellas personas que reciben el apoyo en efectivo o en mesa de atención, que es orden de pago, se va a bancarizar este año. No se me desesperen, están en la fila, que vienen por su tarjeta. No, son nuevos beneficiarios. Los únicos municipios que ya se bancarizaron y que vamos a hacer entrega de tarjetas en mesa de atención son municipios de Morelos y Zaragoza. Hasta ahorita son los únicos que nos llegaron su tarjeta para hacerle la entrega. Estaremos para finales de esta semana, Morelos y a principios, Zaragoza. Estamos recibiendo un promedio de 780 tarjetas para beneficiarios en que les pagamos con holograma y que les pagamos con una orden. Tenemos siete bancos ya establecidos del Banco del Bienestar. Dos que ya están construidos y dándole la atención al beneficiario, que es en Morelos y Zaragoza. Tenemos otro en Acuña que ya está terminado, todavía no nos dicen cuándo es su apertura y los otros cuatro están en los otros municipios, que es Piedra. Bueno, pues ya llegó la tarjeta, 900 personas fueron las que les dieron las tarjetas el día de hoy y van a recibir una entre cuatro mil pesos, ¿no? Más o menos, por cada bimés. Por cada bimés. Y este toca doble, entonces les van a dar como ocho mil, ¿no? Más o menos. Pues esperemos que sí se puedan organizar con, y no, pues con los gastos, porque pues, si no, te imaginas que les va a ser muy largo hasta octubre. No, pero, es pensión, es pensión. ¿Ande? ¿Perdón, de qué edad? ¿De qué edad? ¿De qué edad, no? O sea, es 60 y más, ¿no? 65 y más, ¿no? Se le elijan que todavía no alcanzan. Todavía no. No, todavía no. Oiga, pues déjeme darle también a conocer, oiga, hágase para acá, me están diciendo que por qué está tan a la orilla, se la va a llevar un carro, señora. Pues es que tú quieres estar bajo la luna. Pues sí, pero usted está muy a la orilla, se la va a llevar un carro. Usted, usted literalmente está dando las noticias en la calle. Ah, o sea, soy de la calle. No, 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 pero literalmente está usted en la calle. Yo estoy en la banqueta, mira. Ah, bueno, déjame ponerme para el camellón. Bueno, pues ahí está la información. Nosotros, este, ahí les encargo una fotito. Sí, ahí está ya. Ahí está. Como todo un ángel. Híjole. Todo un ángel. Nada más él. Nadie puede decir lo contrario. Nada más él dice. Oiga, déjeme darle a conocer más información. Bueno, pues, ¿qué cree? ¿Qué pasa? Como si no estuviéramos para más. Hoy, la aerolínea comercial Aeromar en México suspendió sus vuelos. Ya suspendió definitivamente. Dejó de operar ya prácticamente porque tenía problemas económicos muy, pero muy graves. Y bueno, lamentablemente, el vuelo comercial que teníamos, el único vuelo comercial que teníamos era el de Aeromar. Ya no va a dar el servicio a Aeromar. Este, no sabemos si habrá otra empresa interesada en prestar este servicio para acá, para Piedras Negras. Ojalá Volaris, ojalá, este, ¿cómo se llama? La mexicana de Aveso, ¿no? Este, Aeroméxico. Ojalá no vaya a ser truco con pegado, ¿no? Sí. Que la estén tronando económicamente para que entre una sola. Otra. Este, y una, este, ya del Estado, una aerolínea estatal. Ya ve que querían poner una aerolínea mexicana. Y no vaya a ser junto con pegado ahí la situación. Este, pues el día de hoy ya se dio en forma oficial. No habrá vuelo más para Piedras Negras. Estamos prácticamente incomunicados en cuanto a la vía aérea en forma comercial, porque el aeropuerto sigue abierto para recibir vuelos privados, pero no el comercial. ¿Cuánta gente se va a quedar sin empleo porque prestan el servicio en Aeromar aquí en Piedras Negras? Muchísima. Se habla de una cantidad impresionante a nivel, a nivel república mexicana. No va a haber intención, yo creo, del gobierno de apoyar esta aerolínea para que no cierre. Pero entonces, este, pues se va a Aeromar y creo, según los economistas, no solamente Aeromar, pueden ir tronando más aerolíneas en México. Así que hay que estar muy pendientes, ya no va a haber vuelo comercial, por lo pronto, aquí en esta ciudad de Piedras Negras, las autoridades, tanto el gobierno del estado como el municipio de Piedras Negras, tendrán que inmediatamente gestionar el servicio aéreo de otra aerolínea que quiera prestar el servicio aquí en Piedras Negras, Coahuila. Pues así las cosas, Pedro. Siendo las siete con treinta y dos minutos, en más información, el municipio de Piedras Negras, en coordinación con el registro civil del estado, arrancó la tercera brigada de registro civil para la reposición de actos de nacimiento en las instalaciones del DIM municipal. Y esto es con la finalidad de que las personas que requieran alguna modificación o una nueva acta lo pueden hacer a costos muy, pero muy bajos. De esto nos habló la licenciada Alejandra Valdivia, quien es, bueno, en representación de la alcaldesa Norma Treviño. Gracias por, al DIM municipal, por realizar esta convocatoria en conjunto con el registro civil. Por mi conducto, la licenciada Norma Treviño Galindo, nuestra presidenta municipal, les envía a ustedes un cordial saludo y una sentida disculpa por no estar en esta brigada. Y también por mi conducto, pide que demos el agradecimiento a nuestro gobernador, el ingeniero Miguel Ángel Riquelme, por todo este tipo de apoyo que brinda la ciudadanía de Piedras Negras, que le permite tener sus documentos oficiales en regla. Es realmente una ayuda a la economía de ustedes, de las familias que están aquí presentes, porque son costos muy accesibles para todos. Y como bien dijo la representante del registro civil, evita que ustedes tengan que trasladarse a otras partes del estado, inclusive del país. Gracias a todo el personal del DIM, también pues muchas felicidades, porque siempre están bien organizados, desde muy temprano están aquí en este edificio donde se llevan a cabo programas con mucho sentido social. Bueno, pues ahí está la información de estas actividades que se realizaron el día de hoy por parte del gobierno del estado, acompañados por el municipio de Piedras Negras. Francisco Álvarez dice saludos al mejor noticiero de Piedras Negras. Muchas gracias, don Francisco. Muchas gracias. Y nosotros solamente estamos aquí dándole a conocer la información y ustedes tendrán la mejor opinión de este espacio informativo. ¿Cómo le gusta? Si le gusta así o serio. Yo digo que es serio, pero tú no te dejas. ¿Serio? Sí, como debe de ser. Ah, pues me voy a dormir como el de al ratito. Como el de las ocho. Son las ocho a diez, ¿ya te dormiste? A ver, esperemos que nos den su punto de vista si quieren un noticiero serio, formal. Pues estamos siendo serios, licenciada. Tú con una corbata. Usted no ha visto la televisión últimamente, ¿verdad? Creo que ni la mira. ¿Eh? Porque ya no ven los noticieros. Pues. Cheque los noticieros nacionales, todos ya están cambiando su modo de darla a conocer la información porque prácticamente ya el otro ya quedó obsoleto. Bueno, sí, digo, la información es seria, ¿verdad? Digo, pero. Ah, no, sí, la información es seria, correcto. Pero, este, pues, mira, que nos den la opinión. Pero es de una manera diferente, licenciada. No, que nos den la opinión. ¿Qué tal si ellos quieren un noticiero serio? Un debate. Un debate, si quieren un noticiero serio. Pues yo respetaría su opinión de todas las personas que quisieran noticieras y, este, así. No, aquí estamos para darle a conocer la manera, de una manera diferente, para que usted opine con nosotros. Porque el meazo regañado está en vivo y todo. Próximamente yo creo que vamos a poner una línea de WhatsApp donde nos puedan enviar los mensajes directos, con su voz y todo, aunque no diga su nombre. Sí, estaría. Sí, está muy bien. Así, don Francisco Álvarez, así estamos muy bien. Gracias, don Francisco. Gracias, don Francisco. Esperemos que Pedro se comporte, aunque sea un poquito. No, siempre nos comportamos, licenciada, es un estilo que ya se tiene, este, desde hace mucho, ya ve, Brincodieras es el payaso irreverente y tiene mucha fama ya. No me gusta ese payaso. Entonces somos los irreverentes de la información. Los irreverentes, ya hasta buscaste el nombre, eh. Que vea, licenciada, que vea. Que creativo. Oiga, hay una tienda en la veintiocho. Esté pendiente de la página, es un nuevo concepto en Piedras Negras. No te voy a ayudar con ese reportaje de ninguna vez te digo. No, va a ir a hacer un enlace en vivo. No, no. Y va a ir a probar los productos que venden en ese. No, no. Y le va a hacer como la de Merco. Mmm, qué rico. Espérenlo, don Francisco, espérenlo, la sorpresa que les tiene Pedro. Va a hacer un reportaje el día de mañana de unos productos que están vendiendo aquí por la veintiocho de junio. Nada más que yo no voy, ya le dije, desde que Pedro empezó, empezó, Pedro, de que hay que hacer un reportaje, hacer esto ahí, ve a probar los productos. Entonces, no, yo le dije, no, no cuentes conmigo. Usted va a ir conmigo, licenciada. Yo soy tu camarógrafa. Usted va a degustar. Yo voy a tomar la cámara y tú vas a. Usted va a degustar los productos que venden en este nuevo negocio aquí, en la ciudad de Piedras Negras. Es que, mire, son waffles, son este, crepas, son malteadas. ¿Y qué son nefes? Este, pues de una manera. No me vas a convencer. No voy a ir. No me vas a convencer, no voy a ir. Va a ver que sí la voy a convencer. Dice, la actitud de ustedes hace que sea el mejor noticiero del norte de México y el sur de Estados Unidos. Gracias, don Juan Antonio. Don Juan Antonio, qué amable. Gracias. Muchas gracias, muchas gracias, pero todo es posible porque, este, no crea que estamos solos. Aquí hay un equipo muy nutrido. De hecho, también le vamos a. Que también, que también, este, emiten su opinión. Vamos a ponerle un micrófono al ingeniero. Ah, sí. Ahí. Sí, le vamos a poner un micrófono al ingeniero. Y Juan siempre grita. Para que nada más escuche su voz del ingeniero, pero hay comentarios y muchas situaciones muy acertadas que nos dice el Inge por el chícharo. Sí, por el chícharo. Gracias, Inge. Este, siempre está atento a la información. Ese es lo bueno, que siempre hay una atención directa a la nota. Claro. Y luego podemos opinar y podemos discutir. Opinar, no regañar. ¿Mande? Opinar, no regañar. Pues, no estoy regañando a nadie, licenciada. Yo sí hablo, soy del norte. Pues, ¿qué quieres? Golpeado. Golpeado. ¿Qué quieres? Soy del norte, licenciada. Vamos norteños. Vamos a hacer este, también, como las escuelas. La semana loca. Ajá. Un día vamos a venir norteños, un día de superhéroes. Ah, licenciada, este ya rompió el formato. Ve, agarró palmonte volar. Agarré vuelo. Agarré vuelo, no, no, luego. Tenemos más información. Al rato va a querer ser el noticiero en pijamas. Ah, también. El viernes, más relajado. Bueno, a ver qué más se le ocurre, licenciada. Sí, siendo las 7 con 40 minutos, tenemos información y es que ya en nota seria, déjeme comentarle que muere un trailero en una volcadura en la carretera. Piedras Negras, Nuevo Laredo, y es que este trailero, bueno, perdió la vida luego de sufrir un accidente en la carretera ribereña Piedras Negras, en Nuevo Laredo. El accidente ocurrió cuando el trailero circulaba por la mencionada carretera, pero al llegar a la altura del kilómetro 110, en el lugar conocido como las arenas sílicas, perdió el control de la pesada unidad y sufrió esta volcadura, falleciendo el conductor al instante. Hasta el momento se desconoce la identidad del chofer fallecido. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal ordenaron el traslado del cuerpo al servicio médico forense de la Fiscalía de Piedras Negras para practicarle la necropsia de ley y determinar las causas de muerte. Cabe mencionar que de los hechos tomaron conocimiento los elementos de la Guardia Nacional División Caminos. Bueno, pues estos lamentables hechos se registraron hoy por la tarde, por cierto que estuvo cerrada la circulación de esta carretera, mientras se hacían las maniobras para retirar esta pesada unidad, que prácticamente le cayó encima al conductor. Una muerte muy, pero muy, este, pues ahora sí que muy fuerte esta situación que se vivió por, se desconoce en la línea, ¿verdad? Sí, no hay todavía. Se me hace que era foráneo este trailer, sin embargo, bueno, pues un abrazo a la familia de este compañero trailero. La tía Movita nos saluda, dice, saludo sobrina Norma Ruiz Corpus. Saludos a la tía Movita, esperemos que ya se conecte más seguido, de repente se desaparece, ¿verdad? Sí, pues hay que andar ocupada, licenciada. Sí, sí, sí. Acuérdese que, pero a lo mejor nos ve después. Sí, se queda, se queda en noticieros. Se echa la botana con nosotros. Bueno, el Ayuntamiento de Piedras Negras autorizó, conforme lo marca el reglamento, pues una gran cantidad de, bueno, pues no una gran cantidad, varios fraccionamientos al norte de la ciudad de Piedras Negras que van a ser en proceso de construcción con la finalidad de tener más viviendas en Piedras Negras, pero algo de lo que habló el secretario de Ayuntamiento es que están pensando ya en exigir a los fraccionadores que pretendan construir casas de interés social en Piedras Negras, que sean más grandes, licenciada. Pues sí. Que las casas sean más grandes, que ya no sean casas de cartón. O sea, dignas de una familia. Porque cada vez las hacen más chiquitas. O sea, para regular, una familia pequeña que te gusta, mamá, papá, dos hijos, y pues están muy chiquitas las viviendas, ¿eh? Cada vez las hacen más chicas, ¿eh? Cada vez las hacen más chicas las viviendas, y eso es lo que están buscando ya. Habrá un desarrollo importante habitacional hacia el norte de la ciudad de Piedras Negras, el crecimiento, pues, que era de esperarse porque ya para otros lados la ciudad ya no tiene para dónde crecer. Allá en Villa del Carmen, no, Villa del Carmen Año 2000, ya llegamos a Zaragoza. Oye, sí, está, es otra ciudad, ¿no? No, ya llegamos a Zaragoza, ya no hay para dónde. Oye, pero para... Ya que él no quiere vender las tierras, así que... No, pues bien. Bueno, tenemos esta información. Incluso que se está marcando hacia el norte de nuestra ciudad. Yo creo que pudieron haber notado ustedes que la mayoría de los puntos que se trataron tenían que ver con fraccionamientos que se tienen proyectados en las colindancias del Libramiento Alcira, de la carretera 2, La Ribereña, hacia el lado de Ciudad Acuña. Y bueno, la Dirección de Planación, Urbanismo y Obras Públicas, a cargo del ingeniero Alfredo Lucero, luego de atender estos temas con la alcaldesa, con la licenciada Norma y con el propio Consejo de Desarrollo Urbano, han traído al cabildo esta serie de puntos que en algunos casos implica la generación de fraccionamientos industriales, de bodegas incluso hacia ese sector, hacia esa área, y de algunos fraccionamientos habitacionales. Y por otra parte, la cancelación de un fraccionamiento con la intención de un proyecto deportivo que traen por ahí pensado los desarrolladores de esta área. Y bueno, es parte del desarrollo de nuestra comunidad. La ciudad es una ciudad que desde hace ya algunos años ha estado empujando en ese sentido, y esto es prueba de ello, desarrollo urbano. ¿Se vigilará, licenciado, sobre todo, que las casas no sean de cartón? Bueno, son temas que precisamente uno de los puntos, si ustedes recuerdan, se pretende una modificación al reglamento de desarrollo urbano, que venía acotando las frentes de las casas a una medida que creemos es bastante estrecha. Y la idea en esa reforma que está planteando el director de Planación, Urbanismo y Obras Públicas es que sea en un ancho del lote mayor, precisamente para dar un espacio un tanto más digno hacia los habitantes y evitar ese tipo de hacinamientos que a veces se dan en algunos fraccionamientos. Estos son reglas que a veces no dependen exclusivamente del municipio, son cuestiones que se manejan desde instituciones que se dedican a hacer vivienda social o de interés social. Y bueno, por lo pronto aquí en Piedras Negras, el municipio haciendo lo propio, en cuanto a exigir que por lo menos los lotes sean un tanto... Bueno, ya regresamos, siendo las siete con cuarenta y cinco minutos, el más información, sentencian a veinte años de prisión a un sujeto de la tribu Kikapú por golpear gravemente a un bebé, y es que este sujeto de la tribu Kikapú, que usted está viendo en pantalla, de Eagle Pass, fue sentenciado a veinte años de prisión por causarle lesiones corporales graves a un bebé. La sentencia fue dictada en la Corte Federal de Del Río, según documentos judiciales, Conor Flores Jiménez, de veintiocho años, de la tribu tradicional Kikapú, de la Reserva, cerca de Eagle Pass, bueno, hirió gravemente a su bebé de dos meses, en abril del dos mil diecinueve. Luego de expertos médicos determinaron que el bebé sufrió dos fracturas en el cráneo, en ambos femulares y una costilla, hinchazón en el cerebro. Jiménez también estranguló a su esposa, dejándola inconsciente durante más de dos horas. Jiménez se declaró culpable el ocho de febrero del dos mil veintiuno, permaneció bajo custodia federal, después de que fue arrestado en mayo del dos mil diecinueve. Este horrible crimen de agredir y causar daños graves a este pequeñito e inocente, bueno, juntó con otras acciones del acusado hacia su cónyuge, obviamente merece una sentencia prolongada, así lo dijo el fiscal federal, Jaime Esparza, de allá del Distrito Oeste de Texas. Bueno, pues ahí está ya detenido y está siendo juzgado en estos momentos. A veinte años, la sentencia. La sentencia, ni hablar. Bueno, pues vámonos licenciada. Ya vámonos porque es miércoles. Ya, porque aquí te asustan. Vámonos porque es miércoles. Es miércoles, mañana hay actividad de la inauguración de esta nueva tienda Coppel aquí en la ciudad de Piedras Negras, esté muy pendiente de la información, porque seguramente estarán las cámaras y los micrófonos de Cuarto Poder Noticias Coahuila. A mí no más me resta que agradecerle a usted, al ingeniero Juan Carlos Morales, al señor Juan Saucedo, a Patricio Rodríguez, a Adolfo, al señor Marcos Bailón, por supuesto la señora Liz, que está con nosotros. Así es. Y a Margarita, porque después dices que no... Ana Margarita. Ah, viene. Bueno, a Ana Margarita también. Así es, le invitamos a que siempre esté al pendiente de Cuarto Poder Noticias Coahuila, comparta nuestras publicaciones, porque si algo importante acontece, siempre una cámara de Cuarto Poder está ahí, en el lugar de los hechos. Gracias, licenciada. Ya nos vamos, Lick, ya nos vamos. Gracias a usted, estamos muy pendientes con la información importante. Siempre a las siete de la tarde. ¿Por qué a las siete de la tarde? Porque a las siete, a las siete son las noticias y son por Cuarto Poder Noticias Coahuila. Buenas noches. Buenas noches. Cuarto Poder Noticias. Cuarto Poder Noticias.